Todo empezó un 15 de noviembre De 2019, con poquita gente Todo empezó con mucho esfuerzo y sin precedentes Con algún obstáculo, pero Dios en el frente Y esto nació en el corazón de Dios Lo que Dios sabe nadie lo cierra, aunque quisiera Y esto nació en el corazón de Dios Él mueve a su siervo, incluso cargar en ello Tanto forma este proyecto La biblioteca, seminario Teológico virtud BSTV, BSTV, BSTV La palabra del Señor con gloria fluye Sin ánimo de lucro, con sencillez y humildad BSTV, BSTV, BSTV A los chavos ricos, la bendecida y los jovencitos A los ministerios, aquí todo el mundo puede estudiar Este día quiero reconocer al claustro Unos hombres que trabajan sin esperar nada Cambio Perdiendo de su tiempo Y lleno de conocimiento En un mismo pensar, un mismo sentir Trabajando en la misma idea En este día yo quiero honrar al claustro Por su dedicación y entrega Y su trabajo no remunerado Aún perdiendo de lo suyo Dejando al lado la chapa Y cumpliendo el mandato El 28-19 de Mateo Él es de Castilla Pero ahora vive en Fuenlabrada Se llama Emilio José Y es una calculadora humana Con gran sencillez Enseña la palabra Secretario de la marcha Me refiero a mi hermano Johnny Siempre con buena sombra Y entregado a la palabra Él está igual Él nunca ha cambiado Por su nombre de pila Nadie le conoce Pero si pregunta Por el abogado Indudablemente Hablamos de Javier Lozano Nos vamos a Valencia Allí a ver a un hermano Que si ni era juez Un juez muy sabio Lleno del señor José Miguel Maldonado Si sufres estrés Si tienes mucha ansiedad No lo dudes más Y llaman a Juan Cortés Él es nuestro psicólogo Con mucha sencillez No es un genio Pero lo mismo Él te saca La paga de Pedro Que la moneda Velado blanca José María Pichón Es la palabra ilustrada Vale su peso en oro Y es muy diestro Con la palabra Chicarrón del norte Es caricasco Yo le doy gracia Él es el tío José Y aquí nos hace falta Y aquí nos hace falta Y si ahora digo Sigue la brecha Es un ejemplo para todo Con tanta firmeza Estamos hablando De Pedro de Valencia Él es profesor Es una oveja Es uno más Con mucho respeto Gran sencillez Y humildad Lo siento hermanos míos Con una vuelta no me da Tirera con ejemplos Mirando por todo Y no la persona Muchas noches en vela Sacrificio y problema Siervo Juan Miguel Aprobado en esta BSTV, BSTV, BSTV La palabra del Señor Con gloria fluye Sin ánimo de lucro Con sencillez Y humildad BSTV, BSTV, BSTV La palabra del Señor Con gloria fluye Sin ánimo de lucro Con sencillez Y humildad BSTV, BSTV, BSTV A los chaborrillos La bendecida Y los jovencitos A los ministerios Aquí todo el mundo Fue estudiado Sin ánimo de lucro Con sencillez Y humildad Con sencillez En scaril Con sencillez Incluz Un saludo